A las 11 en punto inició el simulacro con hipótesis de sismo de magnitud 8 grados con epicentro en Acapulco, Guerrero, en el edificio inteligente de este puerto. La gobernadora del estado, Evelin Salgado Pineda, acompañada del secretario de gestión integral de riesgos y protección civil, Roberto Arroyo Matus, el secretario de seguridad pública, Evelio Méndez y el almirante Alfredo Hernández monitoreaban el ejercicio realizado en las ocho regiones del estado desde las instalaciones del C5. Como parte del protocolo a seguir, participaron en la evacuación del inmueble. A sus amores sigamos la ruta de evacuación que nos indican los compañeros brigadistas. Esta evacuación en aproximadamente alrededor de dos minutos, un tiempo excelente, se pudo evacuar rápidamente sin ningún contratiempo. La edificación, nuestra señora gobernadora estuvo mucho, muy atenta llevando a cabo este ejercicio con todo el personal que nos encontramos justamente en estas oficinas. Este escenario plantea que nuestro estado percibió de manera severa el sismo, que se recibieron daños importantes en viviendas, infraestructura, edificios históricos, instalaciones estratégicas y líneas reales. Quiero decirles que en este simulacro participaron dos mil cuarenta y dos inmuebles, todos los municipios participaron y un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento treinta y siete personas. Ahí la gobernadora del estado hizo mención de lo importante que es estar prevenido y saber qué hacer ante alguna eventualidad, invitando a la ciudadanía a continuar con esa participación como hasta ahora se ha visto. Muchas personas participando todos los municipios y bueno pues la prevención efectivamente está tarea de todas y de todos, debemos de saber los protocolos, las salidas de emergencia y todo lo que tenemos que hacer en caso de un sismo. Muchas gracias a todos por participar. Todo el personal tanto del C5 como del IMSS Bienestar salieron del inmueble para colocarse en las filas sobre la calle Vasco Núñez de Balboa. Ahí se hizo una evaluación de las condiciones del edificio y se montó un puesto de triaje por parte de elementos de bomberos. En este ejercicio efectuado en el edificio inteligente fueron evacuados aproximadamente cerca de cuatrocientas personas en un tiempo de dos minutos. Jesús Tirado Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.